ha sido tus pasos, tu carrera futbolística? Bueno, yo salí de Colombia con 18 años me firmó el Watford de Inglaterra de allí salí de una de un equipo amateur, un equipo que precisamente lo compró el Udinese el Watford y el Udinese tienen el mismo propietario salí de un filial, de hecho se llama Udinese Football School y enseguida me fui seguido al Granada Gino Pozzo que es el dueño del Watford también era el dueño del Granada entonces ese año estuve ahí jugué juveniles, que era mi último año de juvenil también posteriormente me fui al Valladolid en el siguiente año el siguiente estuve en el Teruel que fue el año pasado y este año llegué al Cornellà con la idea de tener un buen año y que pudiera seguir sumando experiencias positivas a mi carrera usted ha marcado unos pasos que me parece importantes para un futbolista que llega a Europa de adaptación porque no es fácil para nada venir y adaptarse no solo en el juego en lo futbolístico metodología entregamiento sino en el tema personal adaptarse a una situación nueva si es jodido es complicado porque bueno hay que tener en cuenta muchas cosas en España digamos que no está complicado porque el idioma te lo facilita facilita al menos la comunicación que es lo primordial y a partir de ahí bueno adaptarse a costumbres a a comidas como tú marcabas metodología forma de de entrenar de jugar a todo esto hay que cogerle el hilo y y y y claro es complicado pero pero bueno ahí es donde donde los más fuertes marcan diferencia donde donde sale relucir ese instinto de supervivencia así que digamos que son oficios sí claro 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 y el el tema del en lo personal en tu opinión personal lo que has vivido aquí en España con respecto a nuestro fútbol a los a las dos categorías que tenemos en Colombia primera y segunda yo creo que hay mucha diferencia de entrada por eso porque en Colombia solo hay dos categorías y en la segunda división colombiana hay 16 equipos si no estoy mal parece una locura incluso menos que en primera y en la tercera división que es en la que yo milito hay 80 equipos y es un nivel bastante exigente pero es que en tercera que vendría siendo la cuarta división hay el doble de equipo bueno el doble no hay más del doble entonces claro esa competencia es lo que hace que que la primera y segunda división de España sean muy fuertes precisamente y creo que hay mucha diferencia en todos los aspectos pero cuando yo pude llegar a Granada que era mi primer año en Europa pude notar pude notar mucho la diferencia valga la redundancia en el fútbol base en la formación de los jugadores se necesita mucho la forma de trabajar con un ejemplo aquí los jugadores que de 15 16 años despuntan es muy difícil que tú los veas en un equipo de barrio o en una escuela de formación ya con 15 16 años si no o sea si despuntas si eres realmente bueno está en una en una cantera y no necesariamente tiene que ser las mejores canteras tipo Barcelona Villarreal Madrid Aleti no simplemente en una cantera o sea una cantera del Albacete que es un equipo de segunda división o de los Asuna que recién ascendió ya está en una cantera mientras que en Colombia no es así yo salí de sin pasar por el Valledupar imagínate yo salí de Valledupar con 17 años entonces eso yo creo que que se denota mucho en Colombia se pierden jugadores por falta de oportunidades por sin ánimo de ofender por falta de scouting sabe yo creo que los clubes deberían abarcar más zonas precisamente para encontrar los los talentos necesarios porque también mucho talento eso sí no cabe duda alguno sí sí claro es que solamente por categorías pasar coladores de una categoría a otra ya te marca diferencia y sube el nivel que es lo que no se está entendiendo en Colombia no se está trabajando por parte de los directivos aquí en Cataluña por poner un ejemplo hay cuatro categorías de fútbol amateur yo que dirijo un equipo de tercera catalana que es séptima división a nivel global de España tiene la oportunidad si quiere y sin vierde de llegar a segunda segunda B o tercera división ya primera sería soñar demasiado pero tiene la opción solo por pasar los coladores de un nivel a otro se ganaría muchísimo y en Colombia con tan solo dos categorías Juan esto está complicado es muy jodido claro es lo que hacemos énfasis o sea en Argentina cuántas categorías hay en Brasil cuántas categorías hay es muy difícil competir así ¿me entiendes? y y o sea y es lo que te digo que en segunda división haya menos equipos que en primera es ilógico es ilógico si no estoy mal en Argentina la segunda se divide en dos la nacional y la metropolitana creo o sea hay el doble de equipos que en primera aquí aquí hay 22 o sea hay dos más que en primera en España pero y si no y si hacemos recuento creo que todos los países o al menos las potencias mundiales en el fútbol casi todos los países tienen esa esa semejanza es que es lo normal o sea la competitividad precisamente eso es lo que eso es lo que le vende al público eso es lo que le vende a la gente eso es lo que nos motiva a nosotros como deportistas nosotros vivimos en constante competencia sí es cierto es cierto ahora Juan Camilo tiene una situación diferente de como cuando arrancó el fútbol por supuesto está una en una división importante en España y una tranquilidad económica podríamos decirlo también bueno digamos que sí pero uno siempre quiere más sí pero por lo menos ahora ya está en un club que lo conozco porque tantos años aquí en el fútbol catalán es un referente el Correillac como es el Horta Martínez Dan clubes importantes que para el global en el mundo no son tan conocidos pero que son equipos que marcan diferencia en materia de clubes en formación de lo que estábamos hablando y ahora tiene una apuesta en una posición ya profesional en tercera división y esto va marcando diferencias y entre más va subiendo claro más inversión más costes y más inversión de dinero que lo que toca estructurarse un equipo como el Cornella para hablar de tu equipo sí, sí de acuerdo igual el Cornella lleva ya no sé si tres o dos años haciendo playoff de ascenso eso habla muy bien también de un equipo que es de un pueblito acceder a la segunda de España tiene mucho mérito como tú decías para el mundo en general prácticamente ni existe pero para nosotros que vivimos inmersos en este medio lo valoramos un montón o sea ascender imagínate ascienden cuatro equipos de 80 y el Cornella no tiene el poder económico de ciudades grandes como Castellón por ejemplo o el Nastic de Tarragona o que otro el Racing de Santander imagínate que estaba el año pasado el Racing que es un equipo que es de primera e histórico de primera y el Cornella que no tiene este poderío económico le compite a todos estos equipos e incluso juega a fases finales para ascender a una segunda división que es aclamada y súper respetada en el mundo si la gente si la gente del fútbol supiera y viniera a ver el campo de Villarreal lo que es Villarreal que es una ciudad entre comillas que gira en torno a un estadio de fútbol tal cual tal cual si es que bueno yo he escuchado que los hinchas de Castellón son hinchas de Villarreal porque les toca pero allá lo que mueve la gente realmente es el Castellón no el Villarreal obviamente si el equipo está en primera división pues todo el mundo todo el mundo lo apoya pero por el que de verdad sufren es por el Castellón si, si, si es el referente en el Castellón lo que pasa es que las malas administraciones llevaron al Castellón donde está y después una historia larga la formación del Villarreal que terminó de una disputa entre directivos del Valencia Club de Fútbol que tiraron a los hermanos Rochi y terminaron por apostar por Villarreal y miren donde está el Villarreal ahora que es una estructura importantísima un equipazo y es un equipazo y el fútbol base también muy fuerte muy fuerte porque hay una cosa que hacen Villarreal Real Club Deportivo Español y otros clubes que no tienen tanto presupuesto como Barça como Atlético Valencia inclusive que es el trabajo de scouting de fútbol base que era lo que hacía referencia de ir a buscar esos talentos que todavía están en ciernes que están apuntando manera y apuestan por ellos y trabajarlo que ese es el otro paso no solo encontrar posibles talentos sino trabajarlos de la manera adecuada es como el trabajo invisible también de esta grande empresa porque estos clubes de fútbol que que son tan grandes realmente son empresas y y se mueven por este deporte entonces es saber potenciar precisamente a estos jugadores de 13 14 15 años que tienen cosas por demostrar que tienen hambre y tienen ganas si si me das paso para preguntarte por la metodología del entrenamiento los cambios drásticos que has encontrado desde el momento en que llegaste a Europa a España en cuanto a la metodología del entrenamiento en Colombia que es mucho más físico en Sudamérica si yo creo que eso es lo primero que a mi en particular se me viene a la mente cuando cuando pienso en las diferencias que hay aquí se valora mucho más la parte táctica y se le da mucha importancia al balón precisamente de hecho una conclusión que he sacado en base en mi experiencia y es que para ir creciendo o mejorando en categorías en el fútbol lo que hace falta es tomar buenas decisiones pero no solo tomar buenas decisiones es directamente no equivocarte si sabes yo te puedo dar un pase de 5 metros pero te lo puedo dar un segundo antes o después y que acierte si es antes o después es lo que es una buena o mala decisión y eso es lo que te hace subir a veces vemos jugadores en primera división que decimos este como ha llegado aquí este y es precisamente por eso entonces apostarle a esa a esa inteligencia de juego a desarrollar ese ese análisis del del mismo juego para tomar las decisiones adecuadas es yo creo que es la diferencia más notoria porque en Colombia yo bueno en mi corta experiencia que tuve en Colombia cabe aclarar también que no pasé por ningún club profesional entonces es como te digo esto es según lo que yo he vivido en Colombia no se hace tanta no se exige tanto esa parte si falta por evolucionar la metodología yo estuve no hace mucho el año anterior viendo entrenamientos de la América no voy a decir a quienes me gustó más uno que otro porque uno de los entrenadores que era juvenil y un equipo profesional importante en Cali trabajaba mucho más con la pelota mientras que el otro en el otro campo llevaba 50 minutos de un trabajo físico a las 2 de la tarde con el sol que pega en Cali 50 minutos metiendo caña pero ahí salen atletas pero el futbolista le cuesta la deshidratación a esa hora ya es a esa hora sí, sí la parte física obviamente tú tienes que tener bases porque correr 90 minutos es jodido pero es mucho más jodido lo que te digo lo que te decía ahorita es mucho más jodido acertar la mayoría del tiempo y sobre todo sin ánimo de demeritar porque dentro del campo de juego todo es muy importante pero a los que les toca digamos inventar que son los jugadores de arriba que les toca proponer entre mejor decide entre más fresco estés para para solucionar yo creo que yo creo que eso te da mucho más beneficio de hecho en Colombia se critica mucho al jugador que que solo corre ¿no? sí que de repente llega a línea de fondo y la más te la agrada sí, así es así es así es el tema del trabajo ahora en Cornellà con el confinamiento están teniendo cada día entrenos particulares individuales todos los días sí y yo también estoy haciendo por mi parte hay un hay un tipo en Instagram Rodrigo Garduño que de hecho es un ex futbolista mexicano una empresa de gimnasio y cosas por el estilo y él está haciendo trabajos en vivo todos los días y bueno los guarda en su perfil de Instagram entonces también alterno con su entrenamiento porque me parecen bastante funcionales sirven bastante son exigentes y para el trabajo de cardio fundamentales entonces hago el trabajo que manda el preparador físico del club y a veces lo combino con este también porque la forma física se pierde enseguida y ya nosotros este viernes completamos seis semanas encerrados se dice rápido seis semanas ahí es cuando pensamos en la teoría de la relatividad de vista en que el tiempo no es igual no es igual si si complicado y nos quedan algunos días más pero las últimas noticias que llegan es que parece que ya tenemos alguna fecha de que se pueda abrir para los entrenamientos para los equipos profesionales pero todavía no se habla de cómo se va a terminar esta liga sobre todo segunda y tercera división preocupación porque se pueda terminar o no yo hoy leí que la decisión se va a tomar la próxima semana que se pospuso para la próxima semana porque parece que la federación pasó una propuesta de dar la liga por concluida la segunda la segunda vez sin sin descensos y solo se jugaría el playoff de ascenso con los cuatro que hay ahora mismo en una sede única decían unos por ahí en Murcia en una en un complejo deportivo que hay en Murcia al parecer parece que era una propuesta pero hoy leí precisamente que que lo pospusieron porque bueno hay varios equipos que obviamente los que quedan por fuera de la pomada no están de acuerdo entonces pujan ahí por por decir que que se juegue el resto que se haga de otra manera cada uno puja por sus intereses como es normal ojalá ojalá acabe en la liga por nosotros mejor claro todavía quedan meses de verano que se pueden aprovechar la gente que tenga en cuenta que en verano aquí pega pega duro y es complicado hora de entrenamiento partidos el clima condiciona el sol se va hasta las nueve de la noche no va a ser fácil termino con esta pregunta Juan Camilo agradeciéndote nuevamente el tema de los de cómo estás pasando los días dentro de casa más lectura más películas más series cómo estás invirtiendo el tiempo cocina que no lo incluiste cocina cocina sí a mí me gusta cocinar que lo deje por fuera a mí yo podría decir que me gusta y ahora como como me toca obviamente prepararme las tres balas desayuno almuerzo y cena porque normalmente cuando estoy en competencia yo como mucho por fuera de repente salgo tarde del entrenamiento o con hambre o sin ganas de hacer nada y como por ahí ¿sabes? sí entonces ahora me toca prepararme las tres comidas y ahí se me va al mayor tiempo posible intento también reparar cosas cosas que no sanas no cualquier cosa entre eso y y bueno los entrenamientos que como te digo a veces hago entrenamientos mañana y tarde ahí me voy bandeando ¿hay mascota? ¿no? ¿en casa? no, no, no yo no tengo no tengo yo con con esto y y con el iPad hablando todo el día pasando el tiempo a propósito de la familia en Colombia ¿cómo está? todo bien gracias a Dios todo bien en Valledupar y Bogotá aquí están mis hermanos todo bien ¿y en temas musicales para llenar todo salsa petón? uff de todo champeta champeta bachata yo escucho es que claro imagínate cuántos días entrenando solo no te dan para explorar por lo que sea hasta roque puesto he boom Gracias por ver el video.